Mi nombre es Amalia Hernández, esposa de José Juana y Paredes. Tengo una hija, Mónica Aguirre Hernández, con quien empezamos a construir un proyecto llamado Centro Recreacional Turístico del Carajo, ubicado a 5 kilómetros de Yopal, vía Matepantano, más o menos a 8 minutos de Yopal. Aquí les prestamos servicios de restaurante, zonas de descanso, hospedaje, servicio de piscina, gozas de una naturaleza increíble, agradable para grupos de familia, para entidades, para empresas. En este día quiero enviar un saludo muy especial para todas las madres, quienes somos mujeres guerreras, luchadoras, emprendedoras, y animándolas para que sigamos adelante formando proyectos como el que yo estoy formando. Yopal, ciudad segura, gobierno con autoridad.